Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alcanzamos ya el último día de la semana, hoy viernes 10 de noviembre de 2023. Una jornada que nos deja muy buenas noticias en el municipio. Se los contamos ya. La jornada que nos deja muy buenas noticias. La jornada que nos deja muy buenas noticias en el municipio. El antipoático de 1 y 2 dormitorios y el resto de 2 y 3 dormitorios. Bueno, ha adelantado que será el próximo año cuando arranquen las obras de esta primera promoción y espera se coloquen las primeras piedras de otras que también forman parte del programa municipal de vivienda de Mogam. Concretamente, la que ubicará en la calle Zaragoza de Motor Grande, Puerto Rico, con 60 viviendas. La redacción del proyecto ya ha sido adjudicada a Nube Arquitecto Sociala Limitada por 98.436,27 euros y la mencionada entidad cuenta con un plazo de tres meses para realizarla. Por otro lado, ha informado que técnicos municipales están redactando otros proyectos de viviendas sociales en Beneguera y Arguineguín. En el primer barrio se ejecutarán un total de 20 en la calle La Cardonera, mientras que en la localidad marinera se levantarán 23 en la calle Damasco, junto al edificio de servicios sociales. La alcaldesa ha explicado también que se está trabajando y se ha aprobado un convenio con el Estado y Gobierno de Canarias para la erradicación del chabolismo en las zonas públicas, siendo el objetivo facilitar a las personas que viven en estos asentamientos el acceso a una vivienda. El Ayuntamiento de Mogam ha adjudicado la licencia de obra para las 59 viviendas al Grupo Lópezán, que se van a llevar a cabo aquí en Arguineguín, en Pino Seco, las primeras 59 viviendas sociales. Decirle a la población que no se vuelvan locos en el sentido de empezar a llamar o empezar a solicitar viviendas. Ya nosotros anunciaremos cuándo será el momento y la oficina que habilitaremos y las personas que habilitaremos y la documentación a presentar. Por otro lado, también se ha adjudicado por parte del Ayuntamiento la redacción del proyecto de la 60 de Motor Grande, en donde tienen un plazo alrededor de tres meses para entregar lo que es la redacción de proyecto. Y en referencia a las de Beneguera, pues se están llevando a cabo lo que son las redacciones de proyecto, lo que son los proyectos de ingeniería, de saneamiento, de electricidad, bueno, pues todo lo que conlleva en sí un edificio. Así que, bueno, seguimos avanzando con el plan de vivienda municipal, como adelantamos en campaña electoral, uno de los compromisos de este primer plan municipal de vivienda por parte de este grupo de gobierno. Y bueno, y se seguirán dando buenas noticias en próximas fechas. Pero bueno, insisto, a la población, por favor, que guarde la calma, que ya nosotros iremos anunciando paso a paso lo que tienen que hacer los ciudadanos y las oficinas que vamos a habilitar al efecto, cuando lo tengamos todo organizado. Las viviendas de Puerto Rico, Motor Grande, y las viviendas de aquí, de Arguirín, van a ser pisos, ¿vale? Con garaje incluido, y después con eficiencia energética también, todas, por cumplimiento de la normativa. Y lo que es Beneguera, cada una de las promociones irán viviendas adaptadas, importante también decirlo. Y también, que no lo dije anteriormente, también se está trabajando con, y de hecho ya tenemos una parte de la financiación, y ha aprobado el convenio con el Estado, gobierno de Canarias y gobierno de Estados, con lo que es la erradicación del chabolismo en las zonas públicas. Entonces, bueno, resaltar nuevamente todos aquellos afectados, pues tranquilidad, los pasos los iremos midiendo y se les irá anunciando a medida de que esta alcaldesa y el equipo que me acompaña, iremos dando pasos para saber cómo vamos evolucionando en este tema. Pero bueno, ya todo está en marcha prácticamente, y el año que viene empezaremos a colocar las primeras piedras de las primeras promociones. Y por fin, representantes de las escuelas artísticas ya han viajado hasta La Palma para darle a los vecinos de Todoque todo el dinero recaudado y el material conseguido cuando se montaba el puesto en el Festival Cultural Étnico de Beneguera, aparte de las donaciones que el resto de vecinos de la isla han brindado. Tras la iniciativa de los niños de la Escuela de Danza Folclórica de realizar una actividad solidaria para las personas afectadas por el volcán de Cumbre Vieja, la maquinaria echó a andar. Finalmente se decidió por la venta de productos elaborados a mano, unos donados por artesanos de la isla y otros realizados por el alumnado de las escuelas artísticas y vecinos en diferentes talleres celebrados para tal fin. En total se recaudaron 1.500 euros entre la venta y donaciones directas, pero a esta cantidad se sumaron finalmente otros 1.300 euros procedentes de López-SAM, concretamente del beneficio obtenido por la entidad con su participación en la Feria del Mango y Aguacate celebrada en Playa de Mogán este mismo verano. Así, una parte fue donada a los menores del CEIP Todoque y otra al colectivo de personas mayores de la mencionada localidad Palmera. Los vecinos de Mogán que participaron en este viaje pudieron entregar personalmente las donaciones, gozando de esta forma de la oportunidad de conocer la situación real de las personas afectadas. Los menores de ambas islas compartieron actividades lúdicas y además los moganeros regalaron material escolar y cuentos infantiles y educativos como la saga de las aventuras de Super Foxy, escrito por Natalia Betancourt, vecina de Mogán. El próximo 26 de noviembre, en el marco de las actividades programadas desde el consistorio para conmemorar el Día Internacional de la Infancia, se celebrará una feria solidaria cuyo beneficio íntegro se destinará a la Asociación de Vecinos de Todoque. El evento, que arrancará a las 11 de la mañana, lo organiza el colectivo Hacemos Tus Sueños junto al Ayuntamiento de Mogán en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín. Ay, por la verdad que es muy bonita, muy emotiva. Hubo de todo, llanto, risa y genial. Fue maravillosa la convivencia con los chiquillos y la convivencia que tuvimos en el colegio de Todoque y con los mayores también después del sábado. Súper contentos, que muchísimas gracias por habernos acordado de ellos, porque ellos prácticamente dicen que están un poco olvidados, porque fue el boom del volcán y todo el mundo al volcán, al volcán, pero ellos prácticamente todavía siguen necesitando ayuda y están olvidados. Ya hoy justamente me habló otro chico de la asociación, le dije que sí, que el día 26 teníamos una tómbola solidaria también infantil, que lo va a hacer un señor por medio del Ayuntamiento, y ahí también voy a poner un puestito donde se nos quedó cosa de la tómbola de Beneguera. Y después el tema de los niños allá fue tan bonito, porque entre ellos mismos se pasaban los números de teléfono para seguir y siguen en contacto y se dan sus buenos días y hablan, y muy bonito, sí. Y continuamos, la red de bibliotecas municipales ya ha organizado el noveno encuentro de literatura de actoayuda, que este año inaugurarán con una exposición sobre libros de actoayuda y con actividades que se prolongarán hasta diciembre. La programación se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Arguineguín. Allí se podrá visitar a partir del día viernes 17 la exposición sobre literatura de actoayuda y disfrutar de los talleres que serán impartidos por Celeste Hernández, terapeuta holística. El 18 y el 25 de noviembre se celebrará el denominado Aromaterapia y el Sistema Energético conectando con las plantas aromáticas, mientras que el 2 y el 16 de diciembre tendrá lugar otro sobreconocimiento básico de Reikin Usui. Los talleres se celebrarán desde las 11 y media de la mañana y las plazas son limitadas, siendo necesario inscribirse o llamando al 928 15 88 00 ext. 6128. Las personas que participen deben llevar una toalla o una colchoneta. Llevamos ya nueve años celebrando este encuentro, ya que muchas personas del municipio nos solicitaban un encuentro sobre literatura de autoayuda, que es una literatura muy leída aquí en el municipio. Y además yo creo que en las fechas que corren hoy en día todos necesitamos un poquito de autoayuda. Este año comenzaremos la programación el día 17 de noviembre con una exposición de literatura de autoayuda. Y a partir del sábado 18 comenzamos con los talleres que hacemos como cada año. Este año vamos a hacer cuatro talleres. Estos talleres van a ser impartidos por Celeste Hernández Rodríguez. Ella tiene un centro de terapia holística. Animo a todos los usuarios que quieran venir con nosotros a participar de manera gratuita, ya que no hay que pagar nada, simplemente venir, traer una colchoneta finita o una toalla en caso de que tengan, si no ya buscaríamos nosotros para traerles, y una botella de agua. Y eso sí, para inscribirse tendrán que llamar al teléfono nuestro, que es el 928-15-8800, la extensión 6128, porque en las plazas tenemos un aforo limitado de 15 personas. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para este fin de semana, donde ya les adelanto que el sol reinará en las islas orientales, y serán las occidentales quienes se lleven la afortunada suerte de traer agua. Lo pueden ver, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, será el norte, quien de manera ocasional podrá registrar alguna que otra lluvia, pero el resto de la isla continuará con cielos completamente despejados, luciendo el sol. Será la isla de La Gomera, La Palma y El Hierro, quienes podrán contar con agua prácticamente todo el fin de semana, ya que las nubes serán las protagonistas indiscutibles. Lo mismo pasa en la isla de Gran Canaria. En el norte, reinarán ese manto de nubes y se escaparán alguna que otras gotas. En el sur, continúa reinando el sol, como también en toda la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Como pueden comprobar, casi casi no varía el tiempo. En la isla de Gran Canaria, los nubes y claros se adueñarán de prácticamente todo el centro de la isla, aunque sí es bien es cierto que la capital y Telde podrán registrar manto de nubes con muchísima probabilidad de algún que otro ligero chubasco aislado. El resto de la isla, el sur y el suroeste, continuarán con estos cielos despejados, luciendo el sol durante prácticamente todo el fin de semana. Y ya en nuestro municipio de Mogán se registra el mismo tiempo de siempre. Cielos despejados, luz, el sol y las temperaturas prácticamente se mantienen. Suben algún que otro grado. La mínima estará en 18 y la máxima en 28 grados. Y con estas noticias cerramos ya toda la actualidad por este día y semana en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Desearles como siempre un muy buen fin de semana y que sean muy felices. Nos vemos el lunes con más noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!